Música Señores muy buenos días tengan todos sean bienvenidos a este su programa con el consumidor Hoy es jueves 11 de junio Gracias a Dios y a todos ustedes por permitirnos llegar a sus hogares en este programa Y tratar nosotros de entretenerlos y también de enseñar De que todos aprendamos con respecto a todos estos temas que tratamos en el programa Hoy tenemos como invitado o invitada a la licenciada Marta Rodríguez de Pérez Ella es psicóloga clínica y terapeuta familiar y de parejas Y con ella hablaremos acerca ahora que todos los niños están en sus hogares Empiezan ya las vacaciones Muchos padres se preocupan de que hacer De como puedo yo divertir o entretener a mi niño durante este periodo de tiempo Porque todos sabemos que ahora en la casa están estos terremoticos ahí Haciendo de todo en la casa Entonces nada la idea es que con ella podamos conversar De como podemos entretener a nuestros hijos Mantenerlos ocupados Que actividades podemos hacer Desde inscribirnos en campamento Las personas que económicamente pueden hacerlo Pero también de otras actividades que se pueden hacer Es decir la necesidad de gastar recursos Si no en su propia casa Así es que estaremos hablando con ella sobre este tema También vamos a hablar hoy 10 cosas que usted debe saber Sobre los dientes Con suma seguridad Y quiero excusar a nuestros amigos Clarisa Carmona Quien no puede estar con nosotros por asuntos laborales Y nuestro hermano y amigo Alejandro Abreu Nuestro chef Que tuvo un inconveniente Un accidente en el vehículo Gracias a Dios está bien Y ahora viniendo de camino hacia el canal A él no le pasó nada Por si alguien de sus familiares lo está viendo No le pasó nada Sino más bien el carro que tuvo un tipo de inconvenientes Así es que nada Vuelvo y repito A él no le pasó nada Para que no causara ningún tipo de temor Está muy bien Hablamos con él No hay ningún problema Pero no va a poder estar con nosotros en el día de hoy Así es que estaremos tratando estos temas Siempre interesantes para todos ustedes Gracias por toda su atención Señores, debajo estará nuestra cuenta de Twitter, Facebook También nuestro canal de YouTube Donde usted nos sigue a diario Mantenerse informado en contacto con nosotros Gracias a todos los que nos siguen Nos agregan Y nos comentan con respecto a todo lo que tratamos en el programa Esa es la idea de estas redes sociales Y que bueno que están ahí Para que podamos mantenernos en contacto, interactuar Y también con placer a muchos de ustedes Que nos hacen sus pedidos de temas Y comentarios Y preguntas Con respecto a algo que quiere que hablemos aquí en el programa Así que muchísimas gracias A todos los que nos siguen Miren señores Quiero hacer un comentario Siempre al inicio del programa Obviamente estamos acostumbrados En esta parte A hablar acerca de un tema Que nos interesa Y en esta ocasión Quiero tratarles Señores Todo lo que Aquí en la República Dominicana El tema legal El tema de contratos Y eso Muchas veces se cualquiera Los contratos Los contratos no son respetados En muchas ocasiones Desde contratos pequeños Hasta contratos De gran magnitud Con respecto Con muchas cláusulas Siempre hay Temas Los cuales Necesariamente No hay Un control No hay un respeto Y eso se da mucho Ustedes dirán Bueno pero Hay abogados Si existen muchos abogados Pero los mismos abogados Se dan a la tarea Muchas veces De hacer los contratos Que tengan este tipo De manejo Para evitar ¿No? O para Más que evitar Para Vamos a decir Para buscar formas De que Hayan este tipo De conflictos Vemos como a diario Por ejemplo Yo no sé si Los que tienen apartamentos O viviendas De alquiler Que alquilan Saben a lo que me refiero Hay unos contratos De alquiler Que están ahí Que hay unos modelos Que ya están establecidos Yo creo Con respecto A las cláusulas A lo que A lo que Las responsabilidades De cada parte Y Pero al final del camino Estos contratos No tienen validez ninguna Para lo que es la justicia Para lo que es la ley Y lo digo de esta forma Porque Yo tengo un caso propio Por ejemplo Tengo una persona Que está viviendo En un apartamento De mi propiedad Alquilado Y Esta persona De un momento a otro Decide Que ya no va a pagar más ¿Por qué? Porque ya no tiene dinero Y no va a pagar más Bueno Si tú no vas a pagar más Lo que tiene que hacer Es entregar el apartamento Usted lo entrega Y ya Y se acabó el problema Usted no puede pagarlo Eso se entiende Usted tiene dinero hoy Mañana Tal vez no tiene Y tiene que mudarse Usted sabe Cuando usted hace El acuerdo Cuando usted hace El contrato Usted da dos depósitos Usted paga Deja dos meses De depósitos Dos meses De depósitos Que al final Esos son Sirven para protección Del propietario En caso de Que el inquilino Haga Cometa O haga algún daño Al apartamento De estos depósitos Se supone Que está establecido Que se va a tomar El dinero Para hacer Los arreglos necesarios A esta vivienda A este bien Que esos arreglos Esos daños De resarcir Esos daños Que hizo el inquilino Durante el periodo Que vivía allá Pintar el apartamento Lo que sea Que haya que hacer Porque recuerde Que usted Tiene que entregarlo Como lo recibió Pero aquí Mucha gente No respeta eso Bueno No voy a decir La gran mayoría Pero No voy a decir todo Pero la gran mayoría No respeta el tema Eso Viven los depósitos Que según el contrato No lo pueden vivir Está establecido Usted no puede vivir Los depósitos Usted no puede Que ah no Que yo tengo dos meses Depósitos Déjame vivir dos meses Más ahí No Eso no está En el contrato Está establecido De que no De que eso no es así De que usted Esos depósitos No se pueden utilizar Como pago de renta Más bien es Como pago En caso de que haya Algún daño En caso de que El apartamento Este en óptimo estado Lo que hace El propietario Del apartamento Es reembolsarle Sus dos depósitos Al inquilino Dice ok Usted me entregó El apartamento Está como yo Se lo di al inicio Está pintadito No hay problema Ahí está Tome sus dos depósitos Nos vemos Muchas gracias Suerte Ahí se acabó La relación comercial Empezamos otra Se supone que eso Es lo que debe hacerse Pero no Muchos se dan la talla De vivir los depósitos Pero luego de que Viven los depósitos Entonces siguen viviendo En el apartamento En el caso mío Siguen viviendo Y viviendo Y no pagan Y no pagan Entonces Tú dices Bueno pues yo tengo un contrato Yo puedo ir a la justicia Yo puedo someter a esta persona Por daños y perjuicios Por lo que tú quieras Someterlo porque Tú estás viviendo En una propiedad tuya Sin la autorización Y sin haber pagado Sin haber cumplido el contrato Pero cuando tú llegas Te dicen que el contrato Que ese contrato No tiene ninguna validez Óyeme esto Que el contrato Es un contrato Entre dos partes Y hay un notario Hay de todo Está firmado Pero ese contrato Esas cláusulas No tienen validez Que tú tienes Bueno Tú haces un sometimiento A la justicia De esta persona Lo sometes a la justicia Tú tienes que haber Depositado Porque otra cosa Los depósitos Para que esto esté claro Los depósitos Que le dan a ustedes Los inquilinos No deben quedarse Usted no se debe quedar Con ellos Usted debe depositarlo En el banco agrícola El banco agrícola Es el garante De esos fondos No es que usted Se queda con ellos En el bolsillo Usted lo deposita En el banco agrícola Y luego En caso de que suceda Cualquier tipo de tema Por ejemplo este Que la persona No se quiere ir O no está pagando Lo que sea Entonces tú tienes que ir Al banco agrícola Que te dé una certificación De que tú depositaste Ese dinero ahí Luego de eso Usted tiene que ir Al juzgado A la justicia A hacer su sometimiento Usted se somete Y eso Luego de eso Va Un juicio Entonces va La primera parte Van al juicio Van al conocimiento De la causa Luego van al juicio Luego va a la apelación Luego de eso Hay que esperar Que la jueza O el juez Evacúe la sentencia O sea Es un proceso En ese proceso Usted le toma Entre seis meses Y un año Entre seis meses Y un año Esperando Que todo esto Se resuelva Mientras tanto El inquilino Está en el apartamento Sin pagar Sin pagar Usted perdiendo dinero Porque no puede pagar No lo ha alquilado Tiene que pagar El mantenimiento Porque entonces O sea otra cosa Porque el inquilino Tampoco paga el mantenimiento Que si hay un apartamento Que tiene mantenimiento No paga el mantenimiento Entonces tú tienes que pagar El mantenimiento Porque si no Cuando termina El tema Tú vas a tener Una deuda de 30 mil 40 mil Lo que sea De acumulada Del mantenimiento Del apartamento Que al propietario A la asociación De vecinos No le importa A la administración Del apartamento Del edificio No le importa Que esté vacío No hay que pagarlo Y tampoco Le tiene nada que ver Con el problema Que tú tienes ahí O sea que tú tienes Que pagarle a ellos Bueno a mí no me importa Resuelve tu problema Yo lo siento mucho Pero hay que pagar El mantenimiento Porque su mantenimiento Es un bien común Es para el pago De los servicios comunes Que está consumiendo Dicho sea de paso La persona que está viviendo ahí Porque ella está consumiendo gas Está consumiendo luz Luz común Si hay planta Consume planta Si hay ascensor Se sumen el ascensor O sea todo Es un proceso Entonces todo ese dinero Un año usted pierde En esto De dinero Para luego Usted recibe un apartamento Que puede que esté En condiciones De baratado Entonces usted Tenga que gastar dinero También arreglando El apartamento Oígame esto Señores Oígame Todo este 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 trauma O sea que En realidad Yo creo que Debe haber una regulación Con el tema Más fuerte Con ese tema En otros países Señores Cuando eso pasa Usted Inmediatamente Le da el derecho El contrato Y la ley Da el derecho De usted Y hace un desalojo Y están Por ejemplo En el caso De la 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 Y a lo Que tú Quieras Wow O sea Oígame eso Imagínese usted Usted tiene una propiedad Suya Que usted sudó Trabajando Buscando Su chelito Tiene un préstamo En el banco Para pagarla Que tiene que pagar El préstamo De ahí Usted A veces mucha gente Lo que hacemos es Sacamos un apartamento Cogemos un préstamo Para que Para como negocio Alquile el apartamento Y con lo que le va pagando Esa mensualidad A la gente Que lo está alquilando Usted paga el préstamo Y no Vamos a decir Que el préstamo De la casa Usted se paga sola En ese periodo De tiempo Entonces tú tienes Que pagar un préstamo También Entonces ella te dice Tú la llamas Y dices Querida Pero ya tú tienes Dos meses Que no pagas Yo necesito el apartamento Por favor Entrégamelo Porque ya está bueno Yo no puedo Yo estoy perdiendo dinero Óyeme Lo que te voy a decir Yo de aquí no me voy Si tú quieres Yo hasta me río Y yo no me voy Y haz lo que tú quieras Haz lo que tú quieras Sácame Haz lo que tú quieras Pero de aquí Yo no me voy Wow Entonces yo Obviamente que Uno tiene que Tener autocontrol Tener Obviamente Buscar las herramientas Y yo creo que Muchos de los problemas Ahora analizando Muchos de los problemas Que suceden en el país Con respecto A muchos temas ¿No? Temas generales De violencia Tienen que ver en parte Con el tema De que nosotros entendemos Que la justicia No va a hacer su error ¿Por qué ustedes creen Que la gente lincha A los ladrones en la calle? Es porque entiende Que si cuando lo agarran Lo llevan a la policía A los dos días O al día está suelto Porque la justicia No cumple su error Entonces ¿Qué hace la gente? Uno para que lo suelte La policía Lo agarre Yo lo sueno Para que se vaya bien sonado Y por aquí no venga Si no es que lo matan Porque hemos visto Lichamiento A niveles de muertes Entonces Esto tiene que ver Mucho con esto Entonces El tema es Que la Estas herramientas Que muchas veces Que la La misma Justicia Nos debería de dar Ese apoyo Ese soporte De que las leyes Se respeten O sea No puede ser Que una persona Abuse de los demás De los bienes De los demás Así como Un propietario De un apartamento Debe respetar Los derechos Que tiene el inquilino Pero también así Los inquilinos Deben respetar El derecho Que tiene El propietario Del apartamento Y no Entonces Imagínese usted Una persona Que tal vez Tenga la cabeza Grande de problemas ¿Verdad que sí? No justifico Ninguna agresión Aquí yo no voy a justificar Ninguna agresión Pero imagínese usted Una persona Con muchísimos problemas Que ese apartamento Tiene un préstamo Que lo están llamando Del banco Que tiene cuatro meses Que no lo paga Porque los recursos Que él tenía Eran de ahí Que lo sacaba Y que venga Una persona Y le diga Yo no lo voy a pagar Yo de aquí No me muevo Y haz lo que tú quieras Wow Yo no justifico Violencia Pero Wow Hay que buscar Un psicólogo Para calmarme ¿Verdad? Un psiquiatra Y patilla De hacer pan Para uno Tranquilizarse En su casa Y buscar Mecanismo Que fue lo que yo hice O sea Yo busqué Un abogado Y están entre abogados Imagínate ¿Qué vamos a hacer? Entre abogados Pero ya van ocho meses En este caso Ocho meses Y cuando vamos a averiguar Ayer Dicen No que eso le falta Le falta Para la jueza Evacuar esa sentencia Ella tiene la potestad O sea Tiene un tiempo Máximo De 90 días Y ahora que van 30 O sea Diciendo bueno Faltan 60 Aguante Porque ella tiene Todavía está dentro de la ley Y entonces señores Mientras tanto ¿Qué pasa? Se te burlan en la cara Viven en el Estás pidiendo dinero Te burlan en la cara Tienes que Tu propiedad Se devalúa ¿Verdad? Entonces yo creo que Debe haber una regulación Que sea más efectiva Los corredores Por ejemplo Muchos de los corredores Que otra cosa Con todo el respeto Que me tienen Tengo los amigos Corredores De diferentes empresas De corredores Inmobiliarios del país Que tengo muchos amigos Dentro del sector Pero saben Que ellos Se lavan las manos Como Poncio Pilato Ellos se lavan las manos Ellos te buscan En los clientes Te hacen una supuesta Depuración del cliente Te ponen a hacer Y luego cuando pase El paro Bueno yo no sé Entonces si te cobran Si te cobran Si te hay un cobro Por el servicio Por esto que ellos hacen Deberían también Ellos mantenerse Dando seguimiento Al tema Y tener algún tipo De herramienta legal Una empresa de corredores Cualquiera Cualquiera que se llame Y esto es una recomendación Que yo le hago Que más que certifique Y asegure Que va a tener Un mecanismo legal Para proteger al propietario Es más fácil Para mí Yo entregarle Mi apartamento Mi propiedad Para que lo alquile Es mucho más fácil Claro Porque yo sé Que yo esta experiencia La he vivido Y no es la primera vez Que la he vivido Y hay otras personas Mucha gente Que vive esto ¿Cuánta gente Que tiene propiedades Sabe O ha tenido Esta situación De que inquilinos No se le quieren ir Del apartamento Que no le pagan Entonces se buscan Ah no Que me botan del trabajo Y yo no puedo quedar sin casa Ok Entonces que hago yo Porque a ti te cancelaron Yo tengo que tener Yo tengo la culpa Yo te puedo dar un mes Dos meses Hasta tres meses De gracia Está bien Mira Pero ve buscándote La vuelta Pero no No una vida completa Porque no es mi culpa Que tú te quedaste sin trabajo Y yo tengo responsabilidades También Entonces Es un tema Que ojalá Que en algún momento Las empresas también Corredoras Entiendan Que si hay un nicho De mercado ahí Que está disponible De clientes Que le van a dar Sus propiedades Se las van a ceder Para que puedan ofertarlas Si le ofrecen Un servicio No solamente De conseguirle el cliente Sino también La depuración del cliente Que lo hacen Pero una depuración Más exhaustiva Y luego de eso Que legalmente Ellos Crean Crean Un Un contrato Que sea avalado Por alguien Que tenga algún tipo De valor Y que sirva Para que en caso De que este tipo De cosas sucedan Una gente pueda actuar Y puede decir No Vamos Mira Usted tiene 90 días Para salir Si no Le cambiamos La cerradura Y todo lo que está Allá adentro Lo cogemos En nuestro Para regresar Si los daño Debe haber algo Porque no puede ser Hay gente Hay casos De gente que tiene Viviendo años Otra cosa Que no cumple Por ejemplo Dicen que anualmente Se le aumenta Un porcentaje Al alquiler Un 5 Un 10% Anualmente Cada vez que cumple Un año Hay que aumentarle Cuando tú vas a aumentarle Ah no Espérate Pero es un problema Señor Pero usted firmó El contrato Al inicio Usted lo leyó Porque O diga que no O entienda Que esa es su responsabilidad Y por eso es que Vuelvo y repito Pasan tantas cosas Porque entonces La ley Uno dice Espérate Pues si no es así Vamos a buscar mecanismos Para resolver esto Ten por seguro Que en algún momento Durante ese El momento que esa persona Me dijo a mi Que yo haga lo que yo quiera Con mi propiedad Haz lo que tú quieras Yo me voy a quedar aquí Mi intención primaria Fue salir para allá Cambiar la cerradura Y sacarle todos los tratos Y ponerse en el medio de la calle Esa fue mi intención primaria La primera que me llevó Fue eso Sacarla de la calle Pero si yo hago eso Usted sabe que pasa Y no lo recomiendo Que lo hagan Usted sabe que pasa Si usted saca toda la cosa Que esa persona Puede demandarlo a usted Y decir que ahí adentro Él tenía un millón de pesos Y que usted se lo cogió Y como usted no tiene derecho A entrar a su propia casa Y sacarlo Ella puede ganar la causa Entonces Díganme ¿Quién podrá defendernos? Y ya se murió el chepirito Era el chapulín Pero bueno Vamos a ver Cómo resolvemos este tema Ojalá que en algún momento Esto sea Algún diputado Muchos diputados Que ven el programa Aunque yo sé que ahora Ellos están en otra cosa Yo espero que ya después del lunes Ellos vuelvan a la normalidad Y todo ¿Verdad? Como ya el tema de la relación Y eso Yo sé que es lo que está ahora En su cabeza Pero a partir del lunes Que piensen En algún tipo de regulación Que proteja también A los No solamente a los propietarios Señor No también a los inquilinos Yo estoy de acuerdo Pero Que ambas partes Tengan la misma posibilidad De Porque el inquilino No pierde nada El inquilino Si no pagó Óyame se los digo Es más Usted está en su casa Usted tiene un apartamento Óyame lo estoy diciendo Usted está en un apartamento Y usted quiere dejar de pagar Deje de pagar Y vive un año ahí Que no va a pasar nada Aquí en la República Dominicana No pasa nada Si usted vive un año En el apartamento Sin pagar Créame Porque lo estoy viviendo yo Así es que Hágalo No ¿Por qué la ley lo permite? ¿Por qué a mí me está pasando? Dejen de pagar Vivan un año Y luego múdense Que lo sometan Sometan Cuando vayan a la justicia Ella va a apelar O él va a apelar Y en esa apelación Tendrán tres meses más Y nadie tiene derecho A sacarlo de ahí Porque eso es de él Mientras él vive ahí Eso es de él ¿Ya? Y lo dije yo Vamos a la pausa ¿Por qué?